dios bendiga sus vidas grandemente en esta hora dios bendiga sus vidas abundantemente en este día gracias por estar aquí para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este canal y el día de hoy nos toca a nosotras las chicas el día de hoy les traigo como saben que habíamos empezado una sección de los vestuarios en este canal y hoy chicas nos toca a nosotras y yo me siento en mi propio mundo porque hoy vamos a hablar de mi color favorito en cuanto a los vestuarios cuando se refiere a vestirnos el negro es literalmente mi pasión o sea si abren mi closet mi closet está lleno de vestuarios negros y he sido muy criticada por usar tanto 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 negro pero es que encuentro que el negro es un color tan elegante tan autoritativo es tan práctico tan versátil o sea el negro es la elegancia en persona y amo el color negro cuando me pongo un vestuario negro siento que estoy representando mi gusto completamente y hoy vamos a repasar unos vestuarios que representan totalmente mi gusto la última vez que hicimos un vídeo en cuanto a los vestuarios no representaban estos vestuarios mi gusto mi gusto exactamente sino que había traído diferentes vestuarios para mostrarles algunas ideas de los colores pasteles y así sucesivamente pero hoy cada uno de esos vestuarios representa mi gusto así es que quería compartir con ustedes algunos de mis conocimientos y algunas de las cosas que implementó al usar mi vestuario es totalmente negro y quiero empezar con la primera prenda que voy a ponerme en este día y esta primera prenda la he llamado la asimétrica porque en esta prenda como vemos la blusa que tengo encima tiene una forma un corte asimétrico y es totalmente en seda mientras debajo tengo una falda totalmente en piel esta falda la compré hace un tiempo atrás en una de mis tiendas favoritas y me encanta me encanta muchísimo la uso más bien en la temporada del otoño en este tiempo que estamos entrando hacia el otoño y en el invierno la he usado para la para ir a la iglesia y me encanta y pues la el tip que quería compartirles en este vestuario que ven aquí es prácticamente el uso de diferentes texturas cuando usamos un vestuario totalmente negro se recomienda que usemos la mezcla de diferentes texturas para hacer un tipo de ilusión de que estamos usando el negro completamente pero si tenemos diferentes piezas puestas y en este caso vemos esta blusa que tiene este pincaje aquí arriba y que cae o sea tiene una caída en seda totalmente totalmente cubierta aquí arriba que me encanta que ando pues libre de que no voy a mostrar nada estoy totalmente tranquila porque sé que pues estoy bien agarrada de aquí arriba también tenemos la falda lápiz la famosa falda pencil en piel totalmente en piel y pues esta combinación de diferentes texturas nos ayuda a mostrar que no tenemos un vestido completamente negro sino que tenemos dos piezas y cuando hacemos esta definición de dos partes del cuerpo que quedan pues separadas esto puede ayudar a vernos más altas puede ayudar a vernos más delgadas y puede ayudarnos a hacer una cintura como ven esta blusa detrás tiene una línea en el lado de la espalda y esto pues puede ayudar como a encoger un poco la blusa para hacernos que la figura se vea pues mucho más atractiva y pues este vestuario me encantó muchísimo cuando lo vi cuando vi la blusa la compré inmediatamente para ponérmela con esta falda y estoy usándola con estas zapatillas que me encantan estas zapatillas las voy a estar usando a través del vídeo ya que este vídeo no tiene que ver de zapatos pues voy a estar usando el mismo par de zapatillas pero estas zapatillas que son comodísimas me encantaron muchísimo tienen el taco bien grueso como a mí me gusta y pues tiene estos estos lazos que se me encantó esta moda y también tienen la forma cuadrada en la parte delantera y pues me encantaron y pues la compré y aquí las tengo puesta con este vestuario la seda nunca debe de faltar en nuestros closets no importando la temporada la seda siempre cae bien y esta blusa es una buena representación de que la seda siempre va a jugar a nuestro favor este próximo atuendo me encanta muchísimo este es el vestido capa como yo lo he llamado este vestido representa totalmente mi gusto es marivella al 100% y pues cuando lo vi dije tengo que tenerlo en mi closet lo único que no me gustó es que llegó un poquito muy muy estrecho o sea me queda muy ajustado y voy a tener que cambiarlo a un size más del que lo ordené así es que voy a tener que recurrir por un size mayor al que tengo aquí en cámaras pero me encantó me encantó la caída de las mangas me encantó así como quedó encapado me encanta que es así de tipo lápiz la falda del vestido me encanta el abierto que tienen las mangas me encanta totalmente tiene un largo bien que lo puedo usar para la iglesia simplemente tengo que ordenarlo y más más ancho y menos ajustado para poder usarlo porque ahora mismo de verdad que me quedo un poquito ajustado pero me encantó el vestido me encanta representa totalmente mi gusto y el tip que yo quiero usar en este vestuario es que cuando estamos usando un vestido totalmente negro se puede hacer un vestuario muy serio así totalmente tapado donde tenemos las mangas largas negras donde el vestido es totalmente liso y negro se recomienda que se tenga algún abierto donde se vea un poquito de piel para hacer un contraste con el negro y en este caso las mangas tienen ese corte donde podemos ver un poquito de los brazos para entonces hacer un contraste y quitarle un poco de seriedad al vestido este corte en las mangas puede hacer que nosotros veamos un poquito de piel y hace que el vestuario se vuelva un poquito más divertido más jovial y menos serio y menos ejecutivo así es que esta es una de las tips que quería traerles hoy que cuando estamos usando un vestuario totalmente negro que ya es un color bien serio bien apagado que también tratemos de tener un poquito de abierto sea en las mangas sea un poquito aquí en los hombros o en el cuello pues un poquito de abierto que sea claro siempre decente pero que se pueda ver el contraste del color negro con el color de la piel y en este caso ya ven que pues los brazos hacen que este vestuario se vea un poquito más jovial de lo que es y no se vea tan serio porque si tuviéramos las mangas totalmente cerradas les aseguro que este vestuario se volvería mucho más serio de lo que se ve pero me encantó nuevamente lo tengo con las zapatillas y me encantó este vestuario de verdad que representa mi gusto es un modelo que está muy de moda ahora el modelo encapado yo tengo sacos en mi closet y blusas que tienen ese ese corte en capa y pues a mí me gusta muchísimo de verdad que es un vestido que embellece muchísimo este corte en capa da mucha autoridad y pues a mí me encanta y el próximo atuendo que quería mostrarles es el famoso vestido chaqueta cuántas chicas no tienen un vestido chaqueta o no quisieran en sus clases un vestido chaqueta o sea un vestido blazer este vestido me encantó cuando lo vi me encantó el encaje o sea el cómo cae aquí enfrente me encantan lo que tienen los cuatro botones me encanta la tela es bien suavecita tiene una caída muy bonita y pues yo lo ordené un poquito más grande porque sabía que apretado no lo podía usar o sea ajustado no quedaría bien sino que este vestido está hecho para caer con un poquito de anchura para que pues se vea un poco cuadrado si me explico bien pero me encantó este vestido es el típico little black dress me encantó bastante creo que es muy elegante creo que a la vez es muy jovial es divertido y cómodo se puede usar hasta para ir al centro comercial lo podemos usar con unos tenis no necesariamente con zapatos o zapatillas yo creo que con unos tenis blancos este vestido se vería muy 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 bonito me encantó de verdad que representa totalmente mi gusto estos cuatro botones que lo hacen le da un poco de look ejecutivo pero a la vez es un poco divertido porque pues no es tan largo no es no es pensó les es un poquito ancho tiene un poquito de espacio o sea que me encantó al verlo y yo de verdad que la el tip que quería pues compartir con ustedes en cuanto al usar un vestido totalmente negro es el uso que se recomienda de las correas en las cinturas las yo quería usar una correa de piel que tengo que uso siempre la cintura pero en la busque y la busque y la busque en todas las gavetas y no pude dar con ella entonces tomé una de las otras correas que tenía a la mano y en este caso esta correa es una correa de metal la ven que es un poquito gris tiene un color gris oscuro y pues la coloque sobre el vestido y esto hace que nuevamente como les dije anteriormente se haga esa ilusión de división ya que este es un vestido totalmente liso totalmente negro que no tiene ninguna decoración particular y al ser totalmente liso es siempre bueno tener una división en la cintura y en este caso tuve que usar esta correa de metal que como les digo recomendaría una correa de piel negra con una textura diferente porque al poner la piel con esa textura del vestido y hacer esta mezcla de texturas pues definimos la diferencia entre la correa y el vestido y pues como ven se ve muy bien con la correa también lo podemos usar claro sin correa pero quería resaltar este tip que siempre nos viene bien el usar una correa en la cintura para resaltar o definir esta cintura y también definir la diferencia entre la correa y el vestido me encantó totalmente yo sé que a muchos de ustedes seguramente les va a gustar este vestido blazer yo creo que los blazers no pueden faltar en nuestros clóset están tan en tendencia en estos tiempos y yo creo que nos dan este look ejecutivo que a la vez si mezclamos con otros atuendos más casuales podemos hacerlos más joviales yo este próximo atuendo lo llamo el show stopper oh my god o sea cuando vi este vestuario dije tengo que comprármelo me encantó me encantó totalmente es un vestuario muy particular no es un vestuario común que encontramos allí en todas las tiendas y cuando lo vi así todo en seda en forma cuadrada dije tengo que comprarlo inmediatamente lo que me gusta este vestuario es que tiene este encaje particular aquí encima en el cuello también tiene este lazo a lo al lado que le da pues este look juvenil juguetón me encantó bastante este lazo todo en seda y el tip que quisiera compartir con ustedes en este vestuario es el uso de la seda que la seda al pesar de ser suave a pesar de ser una textura tan suave tan femenina pero a la vez se le puede dar un poquito de autoridad usándolo con looks así que son tipo blazers tipos ejecutivos de verdad que este look donde quiera que llegue tiene que sobresalir es particular en su forma es particular en la textura de la tela porque quien usa un blazer en seda completamente y luego le añade un lazo al lado me encantó totalmente o sea este look es totalmente yo y pues quería mostrárselos me encanta aún con unos tenis blancos se se vería muy bien pienso que se puede hacer un look más casual añadiendole unos tenis no tiene que ser exactamente zapatos o zapatillas pero en este caso lo estoy usando con estas zapatillas me encantó me encantó y pienso usarlo muy muy pronto porque de verdad que me representa totalmente este look que ven aquí yo lo he llamado ancho y adaptado porque este look es muy ancho abajo es tan ancho este pantalón que puede parecer falda pero esto hace de este look que sea muy muy cómodo de portar de verdad que estos pantalones son muy cómodos y pueden dar la ilusión de que son faldas y esto me gustó y me llamó mucho la atención me me gustó que el pantalón es bien alto en la cintura es high waisted como como seguramente ustedes conocen este término y también encima tenemos este blazer que que es de mangado no tiene mangas y que a la vez también es croc entonces al usar este blazer croc encima de un pantalón que es high waisted tenemos esta ilusión de la división entre la parte de arriba y la parte de abajo y a la vez tenemos esta cinturita en este pantalón que pues le ayuda a la figura muchísimo me encantó totalmente nuevamente digo que este look puede ir con unos tenis también me gustó y en este caso el tip que yo quisiera compartirles es el de usar los colores neutros con el negro siempre se ha dicho que el negro es un color muy práctico que el negro es un color que combina con todos los colores pero se conoce en la moda que los mejores colores para usar con el negro son los colores neutros que los neutros con los neutros siempre van a ir mucho mejor y en este caso estoy usando una blusa blanca debajo de todo este atuendo negro para darle un resalte ya que tenemos esta división entre el blazer y el pantalón debajo y pues caía muy bien tener una blusa debajo para dar el contraste y en este caso estoy usando una blanca y ya que es la mejor salida para que pues nuestro look se vea más elevado más elegante hasta más caro si es posible se puede ver si juntamos los colores neutros con su familia neutra yo creo que lo que más me gustó de este atuendo es que es muy juvenil me encanta lo divertido que se ve y yo sé que un día de estos me lo voy a poner muy pronto y ahora sí les voy a mostrar lo que no puede faltar en nuestros closets y son los suits los blazers no pueden faltar vuelvo y repito yo tengo el closet lleno de blazer y es que los blazers se pueden usar con tantos atuendos podemos estar bien casuales tirarnos un blazer encima y cambiar totalmente el atuendo a mucho más elegante más elevado más formal o sea los blazers pueden ser los que cambian el juego totalmente de incorporar lo que es un blazer de falda y un blazer de pantalón y aquí lo ven me encantó muchísimo este blazer de falda este este suit este este conjunto de blazer con su falda en este caso completamente negro y me gusta el corte tiene la falta un corte muy particular y también el blazer es totalmente crop que lo hace pues muy juvenil me encantó muchísimo cuando lo vi y creo que es un look que me puedo poner varias veces me encantó muchísimo siempre puedo incorporarle una blusa de otro color a este conjunto de blazer con su falda y definitivamente que me veo usándolo muy a menudo también está el suit del pantalón como ven aquí en este pantalón me quedó un poquito ajustado voy a tener que cambiar el size y como saben me estoy tratando estos estos vestuarios con ustedes y pues no he tenido la oportunidad de hacer ninguno de los cambios pero este pantalón es una de las piezas que voy a tener que cambiar y ordenarla un poquito más ancha mientras que el blazer sí creo que me quedó a la medida y este blazer es muy particular porque tiene las mangas maxis esas mangas que se están usando tanto que están tanto en tendencia y de estas mangas quiero hablarles porque el mejor color para todo lo que es maxi para las mangas maxis y todo lo que es ancho es el negro definitivamente el negro es un color que nos puede hacer ver más delgadas que nos puede hacer ver más altas que puede de verdad pues favorecer nuestra figura en tantas maneras y en este caso estas mangas maxis tienden a incrementar el peso tiende tienden a hacernos ver más llenitas de peso tienden a hacernos ver más anchas pero usándolas en el negro les aseguro que puede favorecer nuestra figura y en este caso este blazer lo amo o sea no tengo palabras para describir lo que este blazer me hace sentir me encanta me representa es mi gusto o sea me encantó este blazer creo que me lo voy a poner con una falda para uno de los cultos próximamente me encantó totalmente adoro este blazer o sea es definitivamente mi gusto me gustan las mangas me gusta me gusta lo ancho que es me gusta este lazo largo así que cae que le da pues un poquito de de particularidad a este look de verdad que me gustó y nuevamente les digo que cuando se trata de maxi no hay mejor color que el negro aquí tenemos el típico vestido totalmente negro este vestido lo he llamado dulce seda porque este vestido es la perfecta representación de la dulzura es seda totalmente pero tiene un encaje arriba como ven tiene un lazo entresado que hace una división entre la parte de arriba y la parte de abajo del cuerpo y esto puede hacernos ver más altas puede pues favorecer nuestra figura totalmente de verdad que este vestido es precioso yo creo que en cámaras no se ve bien lo precioso que este es este vestido lo suave la calidad de la textura de esta seda es precioso me encantó este vestido y gracias a dios que lo ordené lo ancho suficiente me lo voy a poder poner para la iglesia porque de verdad que me encantó como se ve yo me veo ya con este vestido puesto me encantó y yo lo que quería pues compartirles el tip que quería compartirles con este vestuario es nuevamente la división entre la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo este vestido es totalmente cerrado tiene el cuello totalmente cerrado hasta arriba tiene las mangas largas negras totalmente o sea no hay piel abierta no hay nada que estemos mostrando y pues para hacer el contraste en este caso se debía tener esa división de la parte de arriba con la parte de abajo que es este enlazamiento este lazo que por atrás pues termina este lazo enlazado me encantó totalmente este esta caída aquí en la parte de arriba y pues lo suelta que queda la falda muy cómodo muy muy cómodo muy yo o sea me encantó cuando lo vi y de verdad que la seda no puede faltar en nuestros clóset esta seda da un look tan dulce aquí no no ya no es el look autoritativo ni ejecutivo sino que este look es totalmente dulce es el típico vestido negro dulce totalmente cerrado me encantó yo quisiera saber cuál es el look favorito de ustedes yo el mío sé cuál es sé cuáles me gustaron menos y cuáles me gustaron más pero vuelvo y les respeto que cada uno de estos looks representa totalmente mi gusto estos son atuendos que he comprado para mi uso y que voy a incorporar a mi closet claro en el color negro que es mi color favorito para los atuendos pero déjenme saber en los comentarios cuál es el look que les gustó más cuál les gustó menos y pues yo espero que estos tips les puedan servir a ustedes para incorporarlos en cuanto al vestir el color negro se refiere espero que esto haya sido de bendición para ustedes para mí ha sido un placer estar nuevamente con ustedes gracias chicas por haberme acompañado en este día para mí ha sido más que un placer todo el poquito de conocimiento que yo pueda tener yo pues lo voy a compartir con ustedes así es que espero que esto les haya servido de bendición y nos vemos muy pronto si dios lo permite en el próximo mensaje no veo la hora